Miguel querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Aprovechemos, digo, para meternos en otro tema, que ya es muy tenso, ¿no? Sí. Ha generado mucha división. No, bueno, sí, por supuesto. No, no, no me corresponde a mí analizarlo. Simplemente escucho cosas que sinceramente afectan a todos. Comparto. Y nos toca un tema que tiene que ver con un Edil Rosarino que propone algo con respecto al fútbol televisado. ¿Es así o cambiamos de marcha? Efectivamente. Es así, perfecto. Es como vos decís, está el sistema pago y hay una propuesta para compartirlo en espacios públicos. Lo primero que quiero decir es que el sistema pago, porque hubo una versión hoy que la televisión digital abierta iba a seguir emitiendo los partidos en directo y sin compromiso de pago hasta fin de año. Fue desmentido por Fox y por ETNT, por Turner. Van a transmitir el servicio hasta finalizar septiembre. Y a partir de octubre habrá que pagar el canon de 300 pesos mensuales para ver los partidos en directo, los 14 partidos de la fecha en directo a través de las señales de cable. Muy bien. Bueno, el Edil se llama... Eduardo Toñoli. Eduardo Toñoli. No tengo el gusto, no tengo el gusto de conocerlo. Y ha sacado ahí un proyecto, una iniciativa para que el municipio transmita gratuitamente una especie de fútbol compartido. Me suena a sueños compartidos. No, mire. Ya empezamos. Ya empezamos, ni presentamos la nota, ya empezó. Me suena a sueños compartidos. Bueno, porque es compartido. Ok. No sé ni de qué partido es, ni me interesa. Ok. Le digo al señor Toñoli que está sacando algo que puede propiciar un escándalo en Rosario. ¿Un escándalo? Sí señor, proponer televisar fútbol en plazas públicas y en lugares públicos de Central y de New South Wales puede provocar un escándalo. No estamos... Un escándalo. No estamos en ese momento. En un fútbol donde no van los visitantes. Sí. En donde hay que movilizar 1.200 policías por partido, usted propone que se televise fútbol en plazas públicas. Sin público visitante. ¿A quién aplauso? Vaya la nota. Lo que planteamos es la posibilidad de en espacios públicos, plazas, parques o en centros de distritos, cines públicos. Rosario tiene cine barriales públicos, cine en el centro de la ciudad o en instituciones intermedias como clubes, clubes barriales, vecinales. La posibilidad de transmitir, de transmisiones públicas y gratuitas de partidos, puede ser de los equipos rosarinos, no solo los que están en primeras sino en otras divisionales. Mientras, en tanto, sean transmitidos televisivamente o de la selección nacional. ¿Con qué objetivo? Básicamente entendemos que se da en el medio de la discusión en torno a Fútbol para Todos. Pero este proyecto podría haber sido presentado aún estando vigente Fútbol para Todos. ¿Por qué? Porque el objetivo no es exclusivamente ofrecer, aunque subsidiariamente esto puede suceder, un ámbito y un espacio gratuito para quien no pueda acceder a las transmisiones pagas hoy de fútbol. Sino también generar una cultura del encuentro, de la integración, generar que ese hecho cultural tan importante como es el fútbol para los rosarinos, una más que divida y que además permita el disfrute del espacio público que muchas veces queda relegado en muchos barrios de la ciudad de Rosario. ¿Esto ya ha sido presentado en el Consejo? Lo presentamos ayer, fue a la Comisión de Cultura y a la de Presupuesto. ¿Alguna objeción con respecto a la cuestión presupuestaria quizás pueda surgir del oficialismo? Decimos que en realidad es mínimo el presupuesto necesario. ¿Por qué? Porque hablamos de ciclos que ya se están realizando con otras expresiones culturales y artísticas y otro tipo de espectáculos. Bueno, Miguel, dice Donioli, vamos a atenernos al texto, después la consideración, ¿no? Pero es para democratizar el fútbol. Mira... Una palabra brava. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir con todos fundamentos. Si hablamos de fútbol. Con todos fundamentos. Yo lo vengo sosteniendo desde que comenzó, no es que lo digo ahora, en el año 2017. En el año 2009, cuando surgió el famoso Fútbol para Todos, un proyecto político por excelencia, en donde se gastó dinero indiscriminadamente, en donde se malgastó dinero indiscriminadamente, en donde estuvieron presentes en ese momento la presidenta Cristina de Kirchner y Julio Grondón, el presidente de AFA, y Diego Maradona, el avalista de todo lo que sea populachero, pero que vive en Dubái cobrando dólares. Entonces, dije en ese momento... Eso fue AFA Segura también, ¿eh? Bueno, el fútbol para todos, a raíz de esto, determinó muchísimo dinero hacia una televisación del fútbol que usted... Mi amigo, entiéndame, yo quiero ver todos los partidos de fútbol, pero si no los puedo pagar, no los veo. Y no me muero, ¿eh? Nadie se muere por no ver fútbol. Vamos a separar, Toñori está diciendo un proyecto para ver la selección nacional, bueno, bárbaro, la selección nacional. Central y Niul, en Rosario, a nivel plaza masiva, con la gente, ¿qué va a hacer? ¿Va a vallar la plaza? ¿Va a fortificar las defensas? Y distritos, sí. Que alguien se anima a gritar un gol de Niul si venga el de Central y lo apaleó, o al revés. Mira, a mí me llama la atención porque tienen presencia en los barrios, los concejales los recorren a los barrios. Mire, señor Ciro, te digo esto y seguís. Sí. Y acá, después de un clásico, simplemente por tomar un redoblante y tocar en Barrio Herudeña, mataron un chico. Lamentablemente. Me sorprende eso porque saben que existe esa... Saben, saben. Estamos en época preelectoral. Está jugando una acción en Consejo Municipal. No hay otras cosas más importantes que tratar y que perforar en la geografía rosarina que pensar en televisar partidos en plaza pública, mi estimado Eduardo. Yo le digo, le sugiero a todos los demás que no lleguen a aprobar esta barbaridad. Por favor, que no lo aprueben. Porque sigo insistiendo, que el fútbol para todos determinó que las arcas fueran sacadas y privadas las personas para tener una asistencia mejor, una salud mejor, una educación mejor. Nuestro país necesita esas cosas. No necesita nada más que ver fútbol. No es pan y circo esto. Muchachos, el que no tiene plata, lamentablemente, escuche radio, ¿qué va a hacer? No sé, pero esto no es así, entiéndanme. Es un negocio. Lo dijimos el otro día. El boxeo en Estados Unidos, el pague para ver, le cobraban 1700 pesos argentinos a cada uno que quería ver la pelea, que fue una basofia entre McGregor y Mayweather. Y la gente pagó 1700 pesos. Si lo quieren pagar, que lo paguen. Si lo pueden pagar, que lo paguen. No es materia de discusión. No es materia de discusión. Digo, esto de fútbol compartido me hace acordar a sueños compartidos. Se va a generar, no una polémica, la polémica tiene que cerrarse ya, ¿eh? Acá. Ya acá, ¿eh? Salgan concejales a decir, Toñoli, paremos la pelota, ¿eh? Ni siquiera, ni siquiera lo consideren. ¿Qué está estallando? ¿Qué? ¿Twitter? Sí, acá me grababa. Que estalle Twitter, que estalle todo, que me importa. Yo digo lo que siento. Está muy vivo el tema. Acá hay hipocresía. Parece que recién arranca. Hipocresía. Sí. Favores políticos. Uh-huh. Utilización de la política. Uh-huh. Chamullo. Pero pará, ¿en el fútbol para todos o en el fútbol compartido? En esto, en esto que propone todo. Fútbol compartido. Y en el fútbol para todos, bueno, ni hablar. Sí. Ni hablar del fútbol para todos. Todo lo que fue, el desquicio que fue, el desquicio que fue, cómo arruinaron las arcas del Estado, cómo estamos pagando estas consecuencias, cómo utilizamos políticamente los nombres. Estoy cansado, podrido de esto, Ciro. Estás como acumulando un montón de cosas. Y sí, y sí, ¿sabes lo que hizo Domingo Fantino Sarmiento, que fue presidente de la República? ¿Qué hizo? Se enteró que nuestro país tenía un 70% del alfabetismo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Escuelas. Y se terminó el alfabetismo rápidamente. Terminémosla, muchachos. ¿Por qué no hacen un mea culpa los políticos, todos, los que ocupan las funciones públicas, los cargos públicos? Hagan un mea culpa. Digan que están disfrazando la realidad para seguir perpetuándose en una sillón. Por favor. Lo decís también por favor. Les pido por favor, les pido, pero encarecidamente, como un ciudadano común. Y te lo digo yo, que en algún momento determinado estuve rozando la política. Esto es un desquicio, esto es hipocresía, esto es populismo, son medidas populares. Claro, el tipo que está escuchando y que no tiene plata va a decir, ¡qué bien, Tonioli! No. Hay que poner un poquito de prioridad y criterio a lo que se piensa y se hace y se discute. Yo estoy de acuerdo contigo. Por favor. Déjame preguntarte si en la política, vos qué pasó, viste algo que no te gustó. No, 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 mirá, yo le recomiendo vivamente a la gente que se considere inteligente que vaya a ver la película de Darín, La Cordillera. ¿Por qué? Bueno. Porque por encima de un hallazgo cinematográfico que tiene la película, es una película que trabaja sobre el poder. Y la frase es esta, quien asume la presidencia de la nación tiene que convivir con el mal. ¿El bien y el mal existen? Existen. ¿Se deben aceptar cosas? Se deben aceptar cosas. Y yo me acordé enseguida cuando Reutemann dijo, vi algo que no me gustó. Vayan a ver esa película y discútanla, porque eso necesitamos. No ir a ver la película, comer pochoclo y olvidarse de lo que pasó. Siéntense a charlar, enfrentense cara a cara. Si eso es lo que necesitamos. No Twitter y mensaje de texto. Necesitamos vernos a las caras y decirnos, usted no puede proponer esto, porque está proponiendo algo que puede generar un caos en una ciudad dividida, lamentablemente, como esta. La conozco de memoria, querido Ciro, la ciudad. Que lo proponga y el resto considere teniendo en cuenta... Que no lo considere, que no lo considere, hay cosas que no se pueden considerar. Déjame decirte, que lo considere teniendo en cuenta lo que vos acabas de desarrollar como línea de reflexión. No voy a emitir más opinión. Está clarísimo. Porque ya dije todo lo que tenía que decir. Está clarísimo. Estoy totalmente en desacuerdo con lo de Tonioli. Bien. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que propone Tonioli. Es más, puede generar, seguro que va a generar polémica, pero puede generar un problema mayúsculo. Sí, sí. Y después estoy cansado, porque después escucho desde Buenos Aires, tipos que dicen, como por ejemplo un periodista que se llama Azaro, periodista, que el otro día dijo, muy suelto de cuerpo, que esta ciudad está invadida por los narcotraficantes y nos matan en las calles. Muchachos. Muchachos. Piensen estas cosas. Son bombas de tiempo. Que si explotan pueden generar más caos y problemas. Ahí va. Está la polémica que vamos a dejar para después. Sí. El tema news, tema selección, también, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Perdón. En un ratito vamos a estar. ¿Qué? Haceme caso a mí. En un rato vamos con lo de news. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.